Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana los nicaragüenses fueron bendecidos por una aparición del comandante Ortega. Es la segunda en 50 días. Tiene que haber una causa de fuerza mayor para que algo así suceda. Algo como, no sé, quizás una pandemia. En víspera del primero de mayo, Día de los Trabajadores del Mundo. ¡Hala! ¿A quién le sonó el celular? Ya lo van a despedir, o perdón, más bien, lo van a nombrar asesor. Así es que nuestro saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadores del Munda. Munda es esa realidad paralela donde el comandante es un líder de influencia global. Y los maestros y las maestras. Sin educación, sin cultura, no hay futuro. Sí, muchachos. Sin educación y cultura se pueden convertir en un dictador que manda a masacrar estudiantes y se hace el loco cuando los científicos le dan la piedra para que salve a su gente de morir en una pandemia. Y bueno, y vamos también con los compañeros de las aduanas. Esos no descansan, los aduaneros. Van a enumerar todas las profesiones, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un ejercicio de memoria para pacientes de Alzheimer? Tanto los terrestres, como los que están en los puertos, en los aeropuertos. Ya que menciona aeropuertos, ¿sabe que dos trabajadores murieron de COVID-19? Y que eso quizás no hubiera pasado si su gobierno hubiera implementado medidas de precaución. Claro que lo sabe, solo que no le importa. Alguien quiere hablar, alguien quiere hablar. Que conducen las ambulancias en diferentes actividades, los bomberos, igualmente que siempre están listos los bomberos para atender. Este es un episodio muy especial de Plaza Sésamo, en el que le enseñan a los niños qué hacen las personas en su profesión. El capitalismo salvaje lanzando a los trabajadores al desempleo, a partir de la pandemia. Vaya, ya estamos entrando en materia. Y conste que el comandante mandaba 340 mil al desempleo y 100 mil al exilio. La pandemia le cae muy bien a muchos capitalistas que ya, los más poderosos lógicamente, ya están haciendo cuentas para apoderarse de las empresas que no pueden resistir. Este es un buen momento para recordar que el comandante es el capitalista más grande de Nicaragua, después de apropiarse de 4 mil millones de dólares procedente de la cooperación venezolana. El cristianismo, su esencia es reivindicar la justicia, reivindicar a los pobres. Y ahora, clases de cristianismo por el que hace dos años mandó a sus huestes a masacrar a más de 300 ciudadanos, incluyendo a dos muchachos refugiados en la Iglesia Divina Misericordia. Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Otra vez, 4 mil millones de dólares. En estos momentos se está librando una batalla. Sí, la guerra contra el coronavirus. El capitalismo salvaje quiere aprovecharse de esta pandemia, recrudeciendo sanciones contra los pueblos. ¡Ajá! Eso se llama mostrar las cartas. El comandante tiene rehén a todo el pueblo de Nicaragua y nos amenaza con el coronavirus para chantajear a la comunidad internacional y que levanten las sanciones contra sus familiares y sus secuaces. Bueno, y de repente apareció esta epidemia. Ok, ahora sí vamos entrando en materia. Esa nación poderosa con tantos recursos, con tanta riqueza, quedó desnuda. Quedó desnuda. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Desnuda en cuanto a sus enormes deficiencias en materia de salud. El controlista que puso al aire esa cámara se acaba de ganar una licuadora. No hay cámara. No hay respiradores. No hay respiradores. ¡Ey! El comandante aprendió la diferencia entre respiraderos y ventiladores. Que no se diga qué pasa de balde, ¿eh? No hay mascarilla. Se la están peleando, se la están arrebatando. Es una cosa de locura mortal, ¿sí? Son los bárbaros en la época moderna. Dice el hombre que armó a un ejército de paramilitares para que en contubernio con la policía mataran a más de 300 civiles, incluyendo a 23 menores de edad. ¡Miren el tamaño de esa letra! Con razón está leyendo de corrido. En medio de toda esta situación, donde hay que atender, lógicamente, enfrentar esta nueva epidemia, ¿cuántas epidemias no hemos enfrentado? Pues, esta es la peor pandemia desde la gripe española de principios del siglo XX. Pero sí, ¿eh? Veamos a dónde quiere llegar. Yo nací en la libertad, Chontales. Allá en Chontales, en el pueblo, en la libertad. Oh, no. Todo tiene que ver con él, ¿verdad? Cuando yo nací, ya habían fallecido mis hermanitos mayores. ¿De qué murieron de estas epidemias? Le llamaban en ese tiempo tos chifladora, le decían en esa época, la tos chifladora. ¡Hala! Nadie le ha dicho al comandante que el coronavirus es nuevo. ¿Cree que volvió la tos chifladora? Mi padre nació, había nacido en Mazatep. Y eso, ¿qué tiene que ver con la pandemia? Hijo de una campesina. Que, esta campesina, era cocinera en la casa de mi abuelo. Esto es pura telenovela de Televisa. Mi abuelo pues tenía condiciones. Era director del instituto de Granada. Era casado con una señora granadina. El abuelo del comandante era un burgués. Y bueno, estaban casados, no habían tenido niños. Y de repente salió mi abuela con la barriga, la cocinera. De repente. ¿Acaso fue una inmaculada Concepción? Y se fue a tener a mi padre allá en la rinconada. Porque lógicamente ya no podía seguir trabajando. Llamando al doctor Freud, llamando al doctor Freud. Entonces, después mi padre salió para la libertad. Allá, buscando trabajo. Creo que si la comadre de la abuela del comandante hubiera accedido a una relación poliamorosa, quizás él no le tendría tanto tema a la burguesía y nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas. Pero bueno, suficiente de la telenovela de Televisa. Sigamos con el coronavirus. Entonces, bueno, ir lidiando con la epidemia mientras se encuentran los tratamientos y que eso provoque el menor número de víctimas, de fallecidos. Para el comandante, el secreto de tener el menor número de víctimas es no hacer pruebas y endosarle las muertes a otras enfermedades. En la munda quizás son 13 o 14. ¿Pero qué más están haciendo aparte de engañar a la gente diciéndole que tienen neumonía? El que viene de otro país, venga con el certificado de que ya le hicieron el examen y no trae el coronavirus. Pero si nadie está viniendo de otro país porque no hay vuelos. El aeropuerto está cerrado. Ah, pero hay algunos países que nos quieren meter a la gente sin esas condiciones. Allá las ponen ellos. Pero ya sabemos qué países son esos. Nunca pensé que iba a decir esto, pero comandante, deje que la compañera hable. Cuando se reabra el tráfico aéreo, pero es que sin que se haya reabierto el tráfico aéreo. Ya se perdió. Dele compañera, es su oportunidad. Ahí nos mandaron a nosotros. Antes que se decretara la pandemia, nos mandaron como a 70 nicaragüenses. Que habían migrado indocumentados huyendo de su gobierno. Pero siga. O sea, son situaciones realmente dramáticas. ¿Y por qué ustedes no le hacen la prueba a miles de nicaragüenses? Aquí nosotros dando la batalla, tomando en cuenta las normas internacionales, ese es nuestro punto de partida. Que son justo las necesarias para reducir el contagio y salvar la vida de las personas. Se han visitado 971.443 familias. Nunca me voy a cansar de ese video. Esa señora me representa. Donde se brindaron charlas de prevención a 3.336.096. Se han realizado fumigaciones con cloro en 29 mercados. ¿Fumigaciones con cloro? ¿Será por eso que la gente cae desmayada en los mercados? Fíjense bien, si nosotros le decimos a todos a la gente, quédense en casa, ¿quién va a fumigar? Tomen nota que el comandante no sale de su casa desde hace años. La secretaría está en su casa. Considerando que vivimos en un estado policial, quizás sería mejor que no trabajaran. Por esa vía se destruye el país y los que han estado con ese discurso son los mismos que hicieron hundir al país en abril del año 2018. ¿Habló una hora para llegar a esto? ¿Otra vez usar el cuento del golpe de estado para justificar la matanza? Porque si nos centramos solamente con el coronavirus y no atendemos las otras epidemias, de repente nos están lloviendo todas las pestes. Y ahí sí, sería una mortandad en el país. Otra vez, el coronavirus no es cualquier epidemia. Es una pandemia que lleva más de 3 millones y medio de casos y más de 230 mil muertes alrededor del mundo. Y no tiene vacuna. Por la pandemia tenemos cuatro fallecidos. Pero por todos los otros problemas que afectan a nuestro país y a todos los países. Tenemos 2.829 fallecidos. Nadie está haciendo las cuentas de los fallecidos por otras enfermedades. Claro que sí, comandante. Es su gobierno el que se niega a hacer las pruebas de COVID-19. De la misma manera en que sigue negando a los muertos de la matanza de abril. Suficiente del comandante. Vamos al evento principal de la noche. La compañera Rosario tuvo que esperar hora y media para poder llegar al sostiene micrófonos que perdió el sorteo y tuvo que ir a la secretaría exponiéndose al contagio del coronavirus. Miren cómo sale corriendo apenas termina el himno nacional. Qué ternura. Buenas noches, compañeros, compañeras. Qué contenta se ve. Al fin puede hablar. Nah, no vamos a oír a la compañera. Después de hora y media del comandante, olvídense de eso. Pero sí vamos a contar las veces que se acomodó el chal. De las familias trabajadoras, de los maestros, de los educadores, del ministerio de gobernación, los trabajadores de que servimos a nuestro pueblo. Nosotros obedecemos, caminamos, trabajamos. Salud es seguridad de vida. A las personas, tal o cual enfermedad, y que hay que respetar. Y respetar este afán de maldad por las que fallecen las personas para que la gente y la alimentación y todo lo que requerimos. Que alguien le regale un suétero. No pongan tan frío el aire en la secretaría. Es malo para los enfermos de coronavirus. No hay peste peor que el odio. Usted ha de saberlo, compañera. Buenas noches.